Hola, bienvenida a mi academia de tango online para mujeres, mi nombre es Ana Lía Centurión y hoy transmitiendo desde Buenos Aires. Hoy te quiero compartir dos tips importantes para boleos sencillos adelante. Que muchas milongueras me han preguntado, Ana, ¿tenés algún boleo sencillo para adelante para que yo pueda aplicar para la milonga? Bueno, hoy te voy a enseñar dos tips para que los puedas disfrutar. Ponete tus zapatos favoritos que comenzamos. Uno de los momentos que yo tengo en cuenta para poder generar el boleo, ya sea chiquito, sencillo, adelante o arriba, es completar el pivot. Eso es lo fundamental. Y después la mecánica de la pierna libre que hay que practicarla individualmente para que en ese momento aparezca el movimiento. Si por ahí no lo practicamos previamente, tal vez por ahí nos podemos enganchar con el taco o no lo disfrutamos tanto. Entonces lo que primero vamos a hacer es practicar el pivot adelante. ¿Cómo lo practicamos? Primero vamos a poner los brazos en esta posición para activar los dorsales que nos controlan los balances laterales. Si nosotros practicamos con los brazos caídos como muy cerrados, no trabajaría ese lugar del cuerpo. Entonces vamos a abrir los brazos, lo activamos, te lo muestro. No tiene que ser ni muy arriba ni muy abajo. Vos vas a calcular más o menos a la altura de la pera, los hombros relajados, los hombros natural y los brazos a la misma altura. Como estamos practicando solas, no necesitamos poner posición de tango o si después querés probar, está en vos. Entonces vamos a poner los brazos en esta posición para practicar. Pierna libre, la pegamos a la otra, realmente está libre, no es más o menos, sino te recomiendo como lo más libre posible y que no esté con el peso en las dos, sino realmente en una pierna. Ok, y te recomiendo que la pierna realmente se pegue a la otra, para que no te quede un espacio en el medio y el balance sea más débil. Entonces la pegamos y vamos a comenzar con el pivot adelante. Y un, dos, pivot adelante y vuelvo al frente. Y pivot adelante y vuelvo al frente. Estamos trabajando la parte de abajo del cuerpo. Disociamos y practicamos con la parte de nuestra cintura para abajo. Pierna libre del otro lado y vamos hacia el otro lado del pivot. Lo muestro una vez más. Brazos grandes, pierna libre, la pegamos a la otra. Vamos a probar y pivot y vuelvo. Cambio la pierna y trabajamos solo el pivot hacia adelante y pivot y vuelvo. Una vez más, pierna libre, pegamos a la otra. Si querés poner un poquito de ahí en punta la posición, queda muy elegante y el balance está bueno. Y pivot y vuelvo. Yo estoy pensando siempre en la pierna de base. La otra la acompaña. Y pivot adelante y vuelvo. Es cuestión de practicar y sentir que te queda más cómodo a vos. Ahora, el voleo lo vamos a hacer abajo, sencillito, como me han pedido y va a ser después del pivot adelante. Entonces, vamos a hacer el pivot adelante, el voleo en el piso y vuelvo a su lugar. Lo muestro una vez más. Esta va a ser la mecánica del movimiento. De la rodilla para abajo, la pierna libre rodea al otro lado. Esto va a ser al final del movimiento. Y después la guardo. Sale para hacer el movimiento y la guardo. Sale para hacer el movimiento y la guardo. Y sale y la guardo. Y vuelve al lugar. Esto quiere decir que la guardo. Es como que estoy la... hago el voleo abajo y vuelve donde estaba. Entonces, así sería el movimiento. Viene el pivot, voleo y vuelvo al lugar. Cambio. La pierna y pivot, voleo y vuelvo al lugar. Sencillito. Y lo hacemos una vez más. Y hacemos pivot, adelante y lo guardo. Y pivot, lo guardo y vuelvo. El tema del voleo, te recomiendo para que tenga más efecto, sacarla rápido a la pierna. Que sea tac, tac. Pivot, tac, tac. Pivot, tac, tac. Antes de volver a la base o seguir bailando, que salga antes la pierna. ¿Sí? Ese sería el efecto. Si no, quedaría otro movimiento. Pero la idea del efecto del voleo es como uno. Y ram. Y uu. Que sea con efecto. Ok. Vamos una vez más. Lo muestro de este lado. Pivot, adelante. Pum, pum. Y vuelvo al lugar. Pivot, adelante. Voleo y vuelvo al lugar. Voy con la otra. Y pivot, voleo y vuelvo al lugar. Y pivot, voleo y vuelvo al lugar. Tip importante, el voleo después del pivot. Y segundo momento y tip importante, es la posición de la cadera. Si estamos en esta posición y el voleo va a salir adelante, te recomiendo que tu cadera y tu intención sea bastante cuadradita. ¿Sí? El tema de la cadera que trabaje con efecto rápido, cuando terminó de moverse la dirección de la cadera, sigue el movimiento de la pierna. ¿Sí? Es como un efecto. Hago el pivot, hago el pivot y al final, tuc, y vuelvo. ¿Sí? La posición de la cadera me va a ayudar a determinar y controlar dónde está el movimiento. ¿Sí? No sé dónde está la cadera, no sé dónde poner las piernas. Entonces, a mí me va a determinar la posición de la cadera y después el movimiento del voleo. ¿Sí? Eso lo controlas vos. ¿Sí? Es tu cadera, tu pierna y tu cuerpo. ¿Sí? Es importante que sepas la posición que vas a usar. ¿Sí? Nos dan la señal, la indicación y nosotras, tuc, reaccionamos. Pero está bueno practicar y sentir dónde están nuestras partes del cuerpo. Lo muestro una vez más y pivot, voleo y vuelvo. Sí, siempre si la punta está estirada se ve como un poco más la línea y la elegancia de la pierna. Después va a ser tu decisión. Ahora, lo vamos a hacer en un paso hacia adelante. Vamos a hacer un paso hacia adelante. Llego, pivot, voleo y vuelvo al lugar. Cambio la pierna, la cabeza, el pensamiento. Avanzo, voy a este lado. ¿Sí? Ahora la pierna libre la acompaña y juntas hacen el pivot para el voleo abajo. Y vuelvo al lugar. Una vez más. Avanzo, pivot, voleo y vuelvo al lugar. Y avanzo, pivot, voleo y vuelvo al lugar. Estoy flexionando un poquito para tener más estabilidad en ese momento que tengo que estar más tiempo en el pivot. Porque hago dos pivots. Hago uno para ir y uno para volver. ¿Sí? Es depende del momento y la situación. Lo voy a mostrar una vez más. Y paso adelante, llego y pivot, voleo y vuelvo al lugar. Un voleo abajo sencillo para la milonga y para que te luzcas en el baile. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer este movimiento, ya parís finalizando, con un paso lateral. Vamos a hacer un paso lateral. Ahora el pivot va adelante, voleo y vuelvo a la base. Un pivot y voleo sencillito, pero es al final del pivot. Una vez más. Importante chequear, llegar. Esta pierna, fíjate que esté libre realmente, o sea que la puedas levantar y no haya problema. Cuando la acompaña y viene a saludar a la otra, juntas, pivotean, viene el voleito y vuelvo al lugar. Una vez más. Y pivot, voleito y vuelvo al lugar. Lo voy a mostrar en esta dirección para que veas la parte del torso. Y pivot. Y vuelvo. Y lo estoy abrazando a la otra persona. Pivot. Y vuelvo. Lo importante es que nosotros tengamos que completar ese movimiento para poder generar el voleo, el efecto. Espero que te hayan gustado los tips del día de hoy del voleo sencillo al piso para bailar en la milonga. Mi nombre es Ana Lía Centurión y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube porque todas las semanas sigo compartiendo tips, sugerencias para tu tango personal. Nos vemos la próxima semana.